Y nos acompaña Sandra Lorenzano para ayudarnos a envolver en esta fascinante historia que yo ya tuve oportunidad de leerla y de verdad me encanta, me fascina. Maravillosa. Hola Pau, hola. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bienvenida y feliz martes. Muchas gracias igualmente. Fíjense que quiero empezar contándoles un cuento. ¿De verdad? ¿Cómo? El cuento es la historia de Charlotte Salomon. Me encanta. Charlotte Salomon nació en 1917 en Berlín y como bien decías Paola, era la hija de un matrimonio judío, una familia acomodada, el padre era médico cirujano y había sido soldado en el ejército alemán durante la primera guerra mundial. La madre de Charlotte muere cuando ella tiene nueve años y le hacen creer que la madre muere de gripe. Con los años ella se va a enterar que la madre en realidad se suicidó. Pero no es la única mujer suicida en su familia. También se había suicidado una hermana de su abuela, de la cual ella hereda el nombre, le ponen el nombre de Charlotte por esa tía, abuela que se había suicidado a los 18 años. También su abuela se suicida y empieza a saber que hay un número enorme, son como 8 o 9 mujeres las que se han suicidado en el pasado de la familia Salomon. Está bien pasado muy pesado, ¿no? Muy pesado. Entonces, por un lado, esta niña que se entera en la adolescencia del suicidio de la madre algo percibe en el ambiente. Su padre se vuelve a casar cuando queda viudo con una cantante también judía alemana, muy conocida, una cantante lírica, una cantante de ópera, que tiene una relación preciosa con Charlotte. Son madrastra e hijastra, no de cuentos, sino de mucho amor en una relación basada en mucho cariño, mucha complicidad. Pues la historia sigue porque no solo por un lado tenemos este estigma de los suicidios de la familia que la niña de alguna manera percibe, sino que además no se olviden que estamos en pleno ascenso del nazismo. En 1933, Hitler toma el poder y ahí las cosas empiezan a complicarse enormemente para los judíos en Alemania. ¿Qué pasó? Resulta que Charlotte tenía muchísima facilidad y muchísimo talento para el dibujo. Y aunque no era fácil para una niña judía entrar a la Escuela de Bellas Artes, uno de los profesores ve sus obras y dice, yo voy a hacer todo lo posible para que entres. Toma un año de clases como adolescente en la Escuela de Bellas Artes y gana el concurso que se hace entre todos los estudiantes de la escuela. Ella realmente tenía muchísimo más talento que todos los demás, pero por ser judía no le permiten recibir el premio. Entonces, tienen que entregarle el premio a otra chica como si fuera la otra chica la que ganó y nunca más la dejan ir a la Escuela de Bellas Artes. Por ser judía. Por ser judía. Al mismo tiempo, al padre le estaban prohibiendo ejercer la medicina, su madrastra ya no podía cantar, era una de las más famosas cantantes en ese momento, ya no podía cantar en lugares públicos. De a poco, las leyes, las leyes raciales se llaman, las leyes que promulgaron los nazis en Alemania y luego en el resto de Europa, le van coartando derechos y libertades a los judíos. Pues imagínate esa situación, totalmente. Entonces, el padre y la madrastra deciden mandarla fuera de Alemania. Los abuelos ya se habían ido a vivir al sur de Francia, protegidos por una mujer francesa que decidió recibir en su casa, tenía mucho dinero, a niños judíos para salvarlos y también protegió a estos abuelos. Charlotte Salomon, que de ella estamos hablando, va para allá entonces, va al sur de Francia y se dedica a pintar de una manera apasionada y diríamos que casi desaforada. Pintaba como percibiendo, como sintiendo que no tenía demasiado tiempo de vida. Por un lado, tenía que conjurar ese estigma de los suicidios de las mujeres de su familia y por otro lado, tenía que protegerse del miedo que provocaban ese avance del nazismo. Finalmente, se enamora de un hombre, se casa y cuando siente que sus días están contados, porque se veía el avance del nazismo, aunque nunca está claro cuánto podían percibir, la familia decía, no nos vamos a ir de Alemania, somos alemanes. Yo combatí, decía el padre, en la primera guerra mundial, ¿por qué me voy a ir? No pasó nada. Sin embargo, la historia nos muestra después que sí pasó y muchísimo, ¿no? Seis millones de judíos murieron en los campos de concentración. Pues la cosa es que se pone a pintar como loca Charlotte Salomon y pinta más de 1.300 trabajos en acuarela, absolutamente autobiográficos. Son dibujos con texto que van contando su propia historia y la historia de su familia. Mete todo en una maletita y se lo deja a esa francesa que los había protegido. Está embarazada de cinco meses en el momento en que entran los nazis a ese pueblito del sur de Francia y se la llevan a ella con su marido. Muere finalmente a los 26 años, embarazada de cinco meses, en las cámaras de gas de Auschwitz. Su familia, el padre, la madrastra y un profesor de música del que ya se había enamorado de joven y del cual hablaste, logran escapar a Ámsterdam y fíjense que finalmente son los únicos que se salvan de la familia. Ellos se salvan y a Charlotte, que habían querido salvarla, finalmente la agarran los nazis y muere en Auschwitz, como decíamos. Queda como legado y testimonio ese trabajo impresionante de autobiografía pictórica. ¿Y de qué va la novela? Porque finalmente lo que yo estoy contando es una historia real. Y esta historia real la conoció este escritor francés que se llama David Poenquinos. De él quiero que nos hables justo. Se fascinó con esta historia, como nos fascinamos todos cuando la conocemos. Es una historia aún poco conocida. Y decidió contarla, decidió contar esta historia. Y este es el resultado. Charlotte, una novela realmente maravillosa, conmovedora, entrañable. La van a disfrutar línea a línea. La publicó Editorial Alfaguara, es muy fácil de conseguir. Y se lee muy rápido porque Poenquinos decidió... No la voy a mover, ya me están diciendo que muevo demasiado. Poenquinos escribió esta historia con oraciones cortas, punto y aparte. Una oración, punto y aparte, otra oración, punto y aparte. Entonces se lee muy rápidamente, pero nos deja un sabor que dura muchísimo tiempo. Interesante conocer esas historias. Si se puede, totalmente. ¿Me da tiempo todavía de leer el comienzo? Bueno, fíjense el comienzo. Yo les dije que la tía que se había suicidado, la tía abuela a los 18 años, se llamaba Charlotte. Pues así empieza la novela. Charlotte aprendió a leer su nombre en una tumba. Vaya comienzo, ¿no? Así que no es la primera Charlotte. Antes existió su tía, la hermana de su abuela y la hermana de su madre. Las dos hermanas están muy unidas hasta una tarde de noviembre de 1913. Francisca y Charlotte, las hermanas, cantan juntas, bailan y ríen también. Y es algo que nunca resulta extravagante. Hay pudor en esa forma de practicar la dicha. Quizá tiene que ver con la personalidad de su padre, un intelectual rígido, aficionado al arte y a las antigüedades. La madre es más dulce, pero de una dulzura rayana en la tristeza. Su vida ha sido una secuencia de dramas. Resultará de gran utilidad enumerarlos más adelante. Y así empieza Fuenquinos. Empieza a enamorarte y a atraparte. Charlotte, totalmente. Una novela que yo sé que van a disfrutar. Una novela fascinante sobre la vida de Charlotte Salomon. Y en internet pueden ver sus pinturas. Ahí está. Pues muchas gracias por esta recomendación. Gracias a ustedes. Hasta el próximo martes.